Hoy te presento 4 de los mejores perfumes de la compañía Comodity Para mujeres y mujeres Comodity es una nueva marca de fragancias La primera edición fue creada en 2013 y la más nueva en 2018 He aquí 4 de esas fragancias sobresalientes de la compañía Comodity En primer lugar está el Velvet Comodity Esta es una fragancia de la familia olfativa para hombres y mujeres La fragancia es nueva Velvet Comodity fue lanzada en 2018 La nariz o el perfumista detrás de esta fragancia lo es Geron Epinetti Las notas de salida son la almendra, el héctor de coco y los clavos de olor Las notas centro son heliotropo, flor de vainilla y pétalos de rosa Las notas de fondo son maderas blancas, abedul y ámbar negro En segundo lugar está el Bergamot Comodity o la Bergamota de Comodity Esta es una fragancia de la familia olfativa cítrica para hombres y para mujeres La fragancia es nueva, el Bergamot Comodity fue lanzado en 2007 La nariz detrás de esta fragancia lo es Stephen Nelson Las notas de salida son la Bergamota, la mandarina verde y la Clementina Las notas de centro o corazón son jazmín, zambat o zampaguita, la menta y el geranio africano Y termina con notas fondo de pacholi, vetiver, almizcle y hojas de violeta En tercer lugar está el Bergamot Comodity o el libro de Comodity Esta es una fragancia de la familia olfativa oriental fuller para hombres El Bergamot Comodity fue lanzado en 2013 Las notas de salida son el pepino, la Bergamota y el eucalipto Las notas centro son la banca, abrotano y ambat Y termina sus notas fondo que son sándalo, vetiver de Haití, el bálsamo de tolú y la madera de gallat En cuarto lugar y no menos importante está el whisky de Comodity Esta es una fragancia de la familia olfativa para hombres y para mujeres La nariz detrás de esta fragancia lo es Ketrin Leca Las notas de salida son la ciruela, las grussellas negras y la violeta Las notas de corazón son el ajejo, el pacholi, el azafrán y la lavanda Y termina con sus notas fondo que incluyen el olor a vainilla, a vetiver, a cedro, a ámbar gris, a roble y a caoba ¿Qué te parece? Y por favor amigo y amiga no olvides suscríbete y comparte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!